hola a todos bienvenidos a lanitas y colores espero se encuentren súper bien en el proyecto de hoy les voy a estar enseñando algo súper lindo súper abrigador y muy fácil de tejer voy a estar usando este material que tiene diferentes tonos de color queda súper lindo, va cambiando de color a medida que vamos tejiendo esta es la marca que estoy utilizando tiene 100 gramos, 360 metros y viene recomendado para un ganchillo de 3 milímetros pero yo lo voy a estar tejiendo con un gancho de 5 milímetros eso es un poco más grueso que el que viene indicado pero lo que quiero es que me quede bastante suelto mi tejido, bastante flojito vamos a necesitar también una tijerita y una agujita de lana así que los invito a ver este vídeo de principio al final para que vean lo fácil que es tejerlo, lo hermoso que queda y les aseguro que se van a animar a tejerlo ustedes también para comenzar vamos a hacer un aro deslizado o anillo mágico vamos a girar de esta manera vamos a colocar el gancho en el arito pasamos tomando una lazada sacamos haciendo como una cadenita y ya tenemos listo nuestro aro deslizado o anillo mágico para iniciar con la vuelta número 1 vamos a hacer 4 cadenitas estas 4 cadenitas nos cuentan 3 cadenitas como un punto alto y una cadenita como un punto de separación ahora dentro de este arito vamos a tejer 3 puntos altos acá está el primer punto alto segundo punto alto y tercer punto alto después de tejer estos 3 puntitos vamos a dejar 2 cadenitas al aire 1 y 2 y volvemos a tejer 3 puntos altos dentro del arito 1 2 y 3 ahora para que nos quede este extremo igual a este vamos a tejer una cadenita al aire y un punto alto para finalizar lo que sería la vuelta número 1 nos va a quedar de esta manera vamos a dar ahora este trocito para cerrar nuestro aro y vean tenemos como un pequeño triángulo esta es la vuelta número 1 bien ahora para la vuelta número 2 vamos a iniciar de la misma manera con 4 cadenitas 3 cadenitas como un punto alto y nuevamente una cadenita de separación y ahora vamos a tejer en este espacio y está el arito que quedó acá de la cadenita de separación que hicimos al final vamos a colocar allí nuestro gancho vamos a tejer un grupito de 3 puntos altos ok tenemos acá un grupito de 3 puntos altos luego vamos a tejer una cadenita al aire y nos vamos a ubicar en este espacio que es donde tenemos las dos cadenitas de separación que nos separan estos dos grupitos en este espacio vamos a tejer dos grupitos de 3 puntos altos separados cada uno por dos cadenas vamos a empezar entonces 1 2 3 puntos altos luego 2 cadenitas de separación 1 y 2 en este espacio son 2 cadenitas porque es lo que nos define la puntita del triángulo y volvemos a repetir otro grupito de 3 puntos en el mismo espacio bien entonces tenemos el segundo grupito de 3 puntos altos en esta puntita vamos a dejar una cadenita de separación vamos a saltar todo este grupito y nos ubicamos acá donde está la última cadenita entre este grupito de 3 y el punto alto en ese espacio entonces tejemos nuevamente un grupito de tres puntos altos ok tenemos el último grupito de esta vuelta número 2 hacemos una cadenita de separación y vamos a contar 1 2 y 3 de las cadenitas de inicio de la vuelta anterior y en la tercera vamos a hacer un punto alto entonces así terminamos la vuelta número 2 bien entonces ahora para la vuelta número 3 vamos a continuar repitiendo la misma secuencia prácticamente ok vamos a iniciar con 4 cadenitas giramos y comenzamos a tejer en el primer espacio la primera cadenita de separación allí el primer grupito de tres puntos altos ok entonces después de este grupito una cadenita de separación saltamos al siguiente espacio donde tenemos otra cadena de separación de la vuelta anterior y tejemos otro grupito de tres puntos ok tenemos otro grupito de 3 dejamos una cadenita de separación y viene esta puntita del triángulo recuerden que en este espacio donde están las dos cadenitas vamos a tejer en lugar de un grupito de 3 2 vamos a tejer dos los grupitos entonces 1 2 tenemos el primer grupito de tres puntos dejamos esta vez dos cadenitas y el segundo grupito en el mismo espacio ok entonces ahora una cadenita y terminamos de tejer en los espacios en estos dos un grupito de tres puntos altos en cada uno recuerden dejar una cadenita de separación y saltamos al siguiente espacio entonces para finalizar esta vuelta número 3 hacemos una cadenita y un punto alto en la tercera cadena bien entonces vean ya terminamos con esta vuelta número 3 y a partir de acá simplemente vamos a repetir esta misma secuencia que está muy sencilla muy fácil de repetir y como pueden ver a medida que vamos avanzando las vueltas nuestro triángulo va a ir creciendo vamos a continuar entonces en la vuelta 4 repitiendo tal cual iniciamos con cuatro cadenitas tejemos grupitos de tres puntos en cada uno de los espacios separando siempre por una cadenita recuerden que en esta puntita hacemos dos grupitos de tres separados acá por dos cadenitas y así sucesivamente vamos a hacer aproximadamente unas 30 vueltas bien amigos vean yo tengo acá bastante avanzado mi tejido vean el triángulo como ya está súper grande he realizado 29 vueltas yo les dije más o menos 30 está bien entonces ustedes pueden hacer la cantidad de vueltas que quieran depende del tamaño del triángulo que ustedes quieren que sea su fanda o chal entonces cuando ya tenemos el tamaño que deseamos entonces vamos a agregar una vueltita más haciendo un pequeño borde que le va a dar un toque súper lindo a nuestra bufanda entonces vamos a iniciar nuestra última vuelta para el bordecito haciendo sólo una cadenita acá vamos a girar nuestro tejido y en el primer espacio donde acostumbramos tejer un grupito de tres puntos vamos a tejer allí sólo un punto bajo de esta manera entonces en el siguiente espacio en la siguiente cadenita de separación vamos a tejer tres puntos altos ok tengo tres puntos altos luego vamos a tejer dos cadenitas y en este mismo espacio vamos a tejer nuevamente tres puntos altos ok nos va a quedar una pequeña puntita acá entonces en el siguiente espacio donde corresponde tejer donde veníamos tejiendo los grupitos de tres puntos altos vamos a tejer un punto bajo solito ok tal como hicimos en el primer espacio entonces en el siguiente espacio volvemos a repetir lo que hicimos en este lugar tres puntos altos luego dos cadenitas y nuevamente otro grupito de tres puntos altos muy bien entonces en el siguiente espacio repetimos solamente un puntito bajo así va a ir quedando el borde de nuestra bufanda así vamos a continuar toda la vuelta ok llegamos acá al final de la vuelta bien vamos a agregar una cadenita agregamos un trozo de nuestro material y ya vamos a cortar ok ahora sólo nos queda esconder este restante de lana con alguna agujita para camuflar una agujita lanera escondemos muy bien para luego cortar por completo entonces fíjense lo lindo que se ve este bordecito para la bufanda o chal que queda precioso le da un toque muy delicado y bueno acá les voy a dejar algunas fotitos del chal ya que no me cabe completo acá en el video les voy a dejar unas fotitos de cómo queda puesto para que ustedes se animen a tejerlo entonces con esto terminamos el paso a paso espero les haya gustado este video recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si así lo deseas activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales hasta luego los espero en un próximo video de lanitas y colores y